Tachira, potencia informativa. Tachira es un espacio para la unidad, para el amor y queremos dedicar estas bodas de oro de nuestra Vuelta al Tachira a la paz, que viva la paz, que triunfe la paz, que triunfe el amor y que realmente nuestros invitados internacionales se lleven la mejor expresión del amor de un pueblo en la organización de un evento de esta naturaleza. Que Dios me lo bendiga y a ser felices, a disfrutar de este evento de la Vuelta al Tachira. Tachira, potencia informativa.